Vuelve la máxima competición europea, esta noche es noche de Champions League y tenemos duelos interesantísimos. Hoy tenemos un Liverpool Rangers, un Ajax Napoli, el Brujas contra el Atlético de Madrid, que al Brujas le tengo mucho cariño porque es la primera ciudad que fui a ver al extranjero. Y pero sobre todo, personalmente, si hay uno que me interesa, pues es el Inter de Milán contra el FC Barcelona, que se juega en el Giuseppe Meaccia. Y digo, pues ostras, vamos a explicar la historia de Giuseppe Meaccia porque obviamente es un jugador súper importante, sobre todo en Italia, pero realmente su historia no se conoce tanto. O yo personalmente no la conozco tanto y hasta que no me he puesto a hacer este vídeo y a investigar un poquito, no la he conocido y he dicho, ostras, esto se tiene que contar porque es una de esas historias que ya desde bien pequeño te marca qué clase de jugador va a ser. Un jugador rápido, con un chute impresionante, con una técnica muy personal. La gente llegó a decir que era como jugar con 12, los entrenadores decían que era como jugar ya empezando el partido con 0-1. Así que vamos con su historia, venga. Pero antes de nada, déjame que me presente por si eres nuevo en el canal y todavía no me conoces. Mi nombre es Fran y aquí en El Último Zaguero hablamos de historia del fútbol, de jugadores, de club, de anécdotas, bueno, de todo el tema relacionado con el mundo del fútbol. Así que si es un tema que te podría interesar, considera suscribirte, déjame un buen like para que este vídeo llegue a más personas y no te olvides de compartir. Y después de este rollo de rigor, pues venga, vamos al tema, vamos a hablar de Giuseppe Meazza. Bueno, Giuseppe Meazza estuvo 13 temporadas en el Inter de Milán, jugó 348 partidos y metió 241 golas, o sea, una barbaridad. Pero empecemos por sus inicios. Giuseppe Meazza nace un 23 de agosto de 1910, proviene de una familia muy humilde, vive en el barrio milanes de Porta Vitoria, y Giuseppe pierde a su padre a una edad muy temprana, lo pierde a los 7 años, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, y, bueno, su madre pues tiene que trabajar de frutera. Giuseppe, como fue explicando a lo largo de su vida, pues ya de él de pequeño ya estaba obsesionado con el fútbol. De hecho, su padre antes de morir llegó a regalarle un rifle para el día de San José, pero Giuseppe Meazza no quería saber nada de eso, se puso, bueno, montó la pataleta, empezó a tirarse por el suelo y a gritar y tal, porque lo que quería era un balón de fútbol. Como digo, Giuseppe Meazza viene de una familia muy humilde y además a eso hay que añadir que estamos en época de guerra, por lo tanto todo escasea y Giuseppe la verdad es que es un niño bastante delgado e incluso desnutrido, ¿no? Pero eso no le impide jugar a fútbol, de hecho, quien le impide jugar a fútbol es su madre, que está harta de que destroce los zapatos, así que se los esconde para que no juegue a fútbol, pero él pues o juega descalzo o usa trapos para atarse a los pies, ¿no? De hecho, no tendrá unas botas de fútbol hasta los 12 años. Y es que su madre le impide jugar a fútbol, él no quiere saber nada de eso, él sigue a lo suyo, él sigue jugando en la calle, se hace pelotas también con trapos, con todo a lo largo de su vida, pues que eso, que acababa con los pies desollados, que acababa con los pies sangrando de lo que llegaba a jugar en la calle. Y seguramente mientras se dejaba los pies en el suelo, Giuseppe Meazza se regía por estas 20 reglas del fútbol callejero que todos, absolutamente todos, hemos usado alguna vez. Giuseppe, como la gran mayoría de niños, pues desobedecía a su madre y seguía jugando a fútbol. Y es que cuando tenía 12 años su madre le hizo jurar que jamás volvería a jugar a fútbol. Y Giuseppe Meazza en rebeldía dijo, ah sí, pues me pongo en huelga de hambre. O sea, un chico desnutrido que está pasando hambre se puso en huelga de hambre tres días hasta que su madre le dijo, venga va, ponte a jugar a fútbol. Y fue a jugar al Gloria Fútbol Club. Y allí fue donde un directivo, pues al ver que no tenía zapatillas para jugar a fútbol, le compró o le regaló sus primeras botas de fútbol. Y a los 14 años Giuseppe Meazza hizo las pruebas para entrar en el Milan. Pero bueno, los cazatalentos o los ojeadores de aquel entonces del Milan no estaban muy por la labor de tener a un chico tan tan delgadito y tan bajito porque medía, bueno, cuando ya fue adulto llegó a medir 1,69. Pero bueno, le negaron las puertas así que digamos que cruzó la calle y se fue a jugar al Inter de Milan donde sí que vieron que este chaval apuntaba maneras. Club en el que estaría a lo largo de 13 temporadas. Pero su debut fue un 12 de septiembre de 1927 y es que por aquel entonces, que todavía no estaba creada la Serie A, el Inter de Milan jugaba partidos por la mañana y por la tarde. Jugaba campeonatos, jugaba amistosos y bueno, pues ahí se veían nuevos jugadores. El entrenador aprovechaba para ver a los jugadores menos habituales o a las nuevas promesas o a las nuevas estrellas. Y ahí estaba Giuseppe Meazza, que bueno, pensando que no iba a jugar porque apenas tenía 17 años, pues el tío se metió un día una comilona de narices. Y para su sorpresa, pues le hicieron jugar por la tarde. Le llamó el entrenador y le dijo, hoy juegas. Y el chaval dijo, hostia, pues la verdad es que acabo de comer un montón y estoy bastante lleno. Y el entrenador pues se rió en su cara y le dijo, yo creo que deberías aprovechar la ocasión. El entrenador lo convocó porque un jugador del equipo titular había visto a Giuseppe Meazza y había dicho que con 17 años y siendo tan flaquito apuntaba maneras y que debían darle una oportunidad. Así que lo hizo debutar el 12 de septiembre de 1927 frente al US Milanese en un partido de la Copa Vuelta. Quizás os suene el US Milanese porque ya hemos hablado de él en el origen de los colores de las camisetas que también os estaré dejando por aquí. En ese partido Giuseppe Meazza marca dos goles, solo con 17 años, y la prensa italiana ya lo bautiza como una futura estrella. Se convirtió en una pieza clave en esa temporada llegando a marcar 12 goles en 33 partidos. Y ahí empezaría la carrera meteórica de Giuseppe Meazza y es que una temporada después, cuando ya se afianza como titular, es la temporada 28-29, Mussolini pues obliga al Inter de Milán, porque no le mola nada eso de Inter Nacional, porque es una comunista y todo el rollo, como ya os expliqué en el origen de los colores, pues lo obliga a juntarse con él, a fusionarse con el US Milanese y sale en la Ambrosiana. Con ese equipo marca 33 goles en 29 partidos y, bueno, pues esto obviamente clasifica al equipo para la creada Serie A, que se inauguraría una temporada después, en la 29-30. En esa primera temporada de la Serie A, pues se convierte en el máximo goleador con 33 goles. Eso, aparte de hacerles conseguir la primera liga al Ambrosiana o al Inter de Milán, pues además le abrió las puertas a la selección italiana, donde también se convertiría en una figura y en una leyenda. Jugó nueve años, tuvo 53 convocatorias y marcó 33 goles. En toda esa época, en la selección italiana, pues consiguió dos Copas de Europa Central y dos Mundiales. Y como digo, Josef Meacha, pues tenía una técnica envidiable. De hecho, en la selección italiana, entrenando, le llevó a marcar un gol de chilena al portero de la Juventus de aquel entonces. Y este, pues apostó a que él no volvería a hacer ese truco nunca más. Así que cuando se jugó un Inter Ambrosiana contra la Juventus, solo tardó 15 minutos, Josef Meacha, en volver a hacer lo mismo. Pero no siempre el viento soplaba a su favor. Y es que antes del Mundial de 1934, Josef Meacha sufrió varias lesiones en las piedras que le impidieron marcar, por ejemplo, en las últimas ocho jornadas de la Liga, entregándole así el título a la Juventus. Josef se sentía bastante mal. De hecho, el seleccionador italiano llegó a reconocer más tarde que le había pedido, Meacha le había pedido, por favor, que no lo llevara al Mundial porque estaba deprimido, porque se sentía muy mal. A todo eso habría que sumarle que había una gran presión porque el Mundial se disputaba en Italia y Mussolini obviamente no quería perder. E hizo de todo para que eso no ocurriera, para que no perdieran y que todo estuviera encaminado a la victoria de la selección italiana. Finalmente, su sequía goleadora, su mala racha que duró dos meses, finalizó en un partido contra Estados Unidos, marcando el séptimo gol en el último minuto, con un resultado total de 7-1. Después, en los puertos de final, jugaría contra España y realmente, pues, por lo visto, marcó la diferencia. En la semifinal jugó contra Austria, donde también marcó el único gol y encima acabó un poco tocado, acabó un poco lesionado, pero bueno, eso no le impidió jugar la final contra Checoslovaquia, donde también le dieron de palos. Pero eso no le impidió dar la asistencia de gol que le dio la victoria y el Mundial a la selección italiana. Y tal fue su actuación en el Mundial de 1934, que le premiaron con el Balón de Oro como mejor jugador. Y en el Mundial de 1938, pues, realmente solo marcó un gol, aunque, bueno, sus actuaciones fueron muy buenas, pero siempre se la ha recordado por el gol que marcó de penalti. Y es que justo antes de marcar el penalti, pues, se le rompió el elástico del pantalón. Y, bueno, el lateral izquierdo de aquel entonces decía, joder, cualquier persona hubiera ido al bantillo y se lo hubiera cambiado. Pero no. Pero a lo Jusupem Hacha no era así. Jusupem Hacha cogió el pantalón con una mano, bien fuerte, fue hacia el punto de penalti y colocó la pelota en el lado contrario donde se tiró el portero. Eso fue en un partido de semifinales e Italia jugaría la final contra Hungría. Y ahí es donde encontramos la frase mítica de Mussolini, de BNZ, como haría. Y durante el Mundial, pues, Jusupem Hacha sufre varias lesiones que llegará a arrastrar durante el resto de la temporada. Y es que llegará solo a disputar 16 partidos en la temporada 38-39. Pero no solo fue culpa de las lesiones, que se perdieran muchísimos partidos. Y es que también fue sancionado por el club, por el Inter Ambrosiana, porque se negó a jugar supuestamente en un partido que iba en 0-0. El Ambrosiana Inter llegó a conquistar otra vez el Scudetto en 1939-40. Pero ahí la verdad es que Jusupem Hacha no aportó demasiado. Y es que se operó del pie en enero de 1940. Y, bueno, al final de esa temporada ya vio que lo iba a tener complicado. Así que le pidió al Inter de Milán que le dejaran irse al Milan. Y allí pasó sin pena ni gloria. Así que, pues, hubo varios destellos de su calidad, pero no volvió a recuperar la forma. Estuvo dos años en el Milan hasta que, finalmente, pues, se fue traspasado a la Juventus de Turín, donde él quería demostrar que todavía podía aportar grandes cosas al fútbol. Pero allí solo marcó 11 goles en 27 partidos. Allí solo estuvo una temporada y luego se fue al Varese. De allí se fue al Atalanta, donde ejerció de entrenador el jugador. Para después, al año siguiente, 1946-1947, volver al Inter de Milán para retirarse haciendo exactamente lo mismo. Haciendo de entrenador y de jugador. Después de eso, pues, siguió su carrera como entrenador, aunque realmente no tuvo muchos éxitos. Estuvo en varios equipos italianos, en varios equipos en el extranjero. Llegó a entrenar la selección italiana, pero nada relevante. Seguramente él nunca se imaginó que su nombre sería asociado con tanta fuerza a un equipo. Y es que, un mes después de su fallecimiento, un 21 de agosto de 1979, apenas dos días para su cumpleaños, el Inter de Milán jugaba contra el Pescara, en su primer partido de la temporada, allí en San Siro. Después del minuto de silencio que hubo en su honor, el presentador del estadio escamó. Debemos recordar al mejor futbolista italiano de todos los tiempos al dedicarle este estadio. En 1980, Inter y Milán llegaron al acuerdo de cambiar el nombre del estadio a San Siro para llamarlo Giuseppe Meacha. Pero con el paso de los años, solo los del Inter se refieren al campo como Giuseppe Meacha, mientras que los del Milán lo siguen llamando San Siro. Y para acabar recordaremos un poquito su palmarés. En 19 años de trayectoria profesional, llegó a disputar 429 partidos, marcando 260 goles. Y como decíamos antes, 356 de esos partidos fueron con la camiseta del Inter de Milán, marcando 241 goles. Es una auténtica locura. A nivel de selección, se proclamó campeón de Europa Central en 1930, el Mundial en 1934, otra vez la Copa de Europa Central en 1936 y otra vez la Copa del Mundo, el Mundial, en 1938. A nivel de club, todo lo consiguió con el Inter de Milán, donde llegó a conquistar 3 ligas. La de 1930, la de 1938 y la de 1940. En 1939 ganó la Copa de Italia. Fue máximo goleador italiano en 1930, en el 36 y en el 38. Y máximo goleador de la Copa Mitropa en 1930, 1933 y 36. Y hasta aquí la historia de un jugador de leyenda. Uno de los mejores jugadores que ha visto el fútbol italiano, uno de los mejores jugadores del mundo, Giuseppe Meaccia. Un jugador que desde pequeño ya se notaba que iba a llegar a lo más alto, porque él lo quiso. Porque él se lo proponía, a pesar de no tener dinero, no tener zapatos, jugar descalzo, desollarse los pies, impedírselo de su madre. Llegó a ser el mejor jugador de Italia. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjame un buen like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita, compártelo con los demás. Y nos vemos en un siguiente vídeo con más historias del fútbol. Chao.